12.36 y continuamos en Es la Mañana de Guadalajara recibiendo, ya saben a quién, a Eduardo Díaz Pérez, a quien siempre es un honor recibir aquí en nuestros micrófonos y ahora mismo también es un lujo, dadas las múltiples actividades mediáticas en las que se ha metido este hombre, que ya mucho nos hemos sorprendido al verle en ese vídeo del Black Friday. Buenos días, Eduardo, bienvenido. Buenos días. Pero bueno, esta vis interpretativa, no sabía que también eras tú actor de anuncios publicitarios. A ver, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando? Pues ha sido una experiencia bonita, ha sido de apoyo al comercio de Guadalajara y me pidieron la colaboración y ya sabéis que siempre que sea por Guadalajara y por el bien de Guadalajara, pues allí me tienen. Ahí estás, pero el bien de Guadalajara siempre por Guadalajara, yo creo que es una constante vital que tú has mantenido y siempre mantendrás. Un vídeo muy simpático publicado por la Concejalía de Comercio de aquí del Intervento de Guadalajara y haciéndonos ver que es que no hay que ir a ningún otro lado, es que sin salir de la ciudad podemos tener de todo, una calidad magnífica, un estupendo precio y sobre todo sabiendo que lo tenemos de primera mano, de confianza aquí sin salir de casa, con todas las ventajas añadidas que eso supone. Enhorabuena por esta nueva faceta, que no sé si has estudiado, no sé si habías actuado ya en algo similar anteriormente o ha sido tu ópera prima. Bueno, mira, había actuado en programas de televisión como Goles son amores, que fui con la Peña de los Asuna, con Manolo Escobar, fue muy bonito también. Colaboró contigo, salgo en la televisión también y ha sido una cosa bonita. Y como de actores va la cosa, hoy vamos a hablar del director de cine, Miguel Picasso, que como todos sabemos estuvo muy vinculado a nuestra ciudad de Guadalajara. Pues venga, ¿por dónde empezamos a hablar de este director de cine, de este genio de cine, Miguel Picasso? Pues mira, Miguel Picasso, aunque cree que la gente, mucha gente cree que nació en Guadalajara, no es así. Nació en la localidad andaluza de Cazorla el 27 de marzo del año 1927. Lo que sí es cierto es que siendo muy joven se vino aquí a Guadalajara al domicilio de su madre en la plaza de Dávalos, que era don Antonia Dios Cantarero, la cual impartía clases de mecanografía ahí en su casa, en la plaza de Dávalos. Y ahí era muy conocida, era muy conocida y también, pues al llegar Miguel Picasso, pues con el tiempo, pues se hizo muy famoso en Guadalajara. Bueno, así es como, digamos, llegó el cineasta a Guadalajara y ¿cómo fueron aquellos primeros años en nuestra ciudad? Pues mira, Miguel Picasso comenzó a estudiar en lo que hoy es el Liceo Caracense, que en aquella época cuando estudiaba él era Brianda de Mendoza, lo único que cuando ya dejó de ser el Instituto Brianda de Mendoza, se trasladó a un edificio más moderno que es el que conocemos ahora. Pero hay que decirlo claramente, ahora que va a ser su aniversario el Brianda de Mendoza, que el nacimiento del Instituto Brianda de Mendoza fue en el Palacio de Don Antonio de Mendoza. Y allí estuvo bastante tiempo, como hemos dicho, hasta que se trasladó al nuevo edificio escolar. Y a curiosidades de la vida, actualmente también está siendo un instituto, el Instituto Liceo Caracense, y la cual nos parece muy bien, ya que cualquier cosa que está abandonada se deteriora. Y de esta manera es una maravilla el Palacio de Antonio de Mendoza, que luego fue el convento de Brianda de Mendoza, y ahora mismo es el Liceo Caracense, y así hace la doble actividad, de visita turística los fines de semana, y de lunes a viernes por su actividad escolar, que es lo más bonito, la actividad escolar para preparar el futuro de los jóvenes. Efectivamente, esa es la idea, y sobre todo desarrollarlo en un lugar como aquel edificio tan emblemático, tan histórico, pues es lo mejor. Pero bueno, volvemos a la figura de Miguel Picazo, ya que sabemos que estudió precisamente allí. Mira, Miguel Picazo fundó un cineclub en Guadalajara. Fue pionero en el tema cinematográfica. Fundó un cineclub, pero rápidamente fue clausurado por las autoridades gubernativas. Enseguida vieron que aquello, pues había películas que no estaban permitidas por el régimen, y se clausuró. Y luego debutó. La primera película que hizo Miguel Picazo fue Ximena. Totalmente desconocida, y es que no se llegó a estrenar por la censura que había en aquellos tiempos, que no la consideró idónea para filmarla en las salas cinematográficas. Claro. Eran otros tiempos en los que el cine, bien fuera el que venía del resto del mundo, o bien fuera el que se realizara aquí en España, estaba muy, muy controlado, y eso a los cineastas me parece que les gustaba poco. Pero bueno, continuamos. Pues mira, el primer gran largometraje de Miguel Picazo fue La tía Tula, una novela que se basaba en la novela de Miguel de Unamuno, y toda la película se rodó íntegramente en Guadalajara y Brihuega. Fue protagonizada por Aurora Bautista y Carlos Estrada, Carlos Estrada y Aurora Bautista, y nos dio a conocer lugares emblemáticos de la calle de Guadalajara, como fueron la Calle Mayor, eran el Paseo de las Cruces, vamos a ver, que había en la Calle Mayor una bollería que hacía de cafetería llamada Villalba, donde ahí el protagonista recibe el regalo de unos bizcochos borrachos para su cuñada, hay que decir que Carlos Estrada queda viudo y vive con su cuñada y los dos hijos que tenía, y su vida intenta rehacerla con su cuñada, pero su cuñada se niega por completo. Y al final, pues, Carlos Estrada, el protagonista, comete un error y tiene que casarse con una prima de la tía Tula, de Turita, y huyen toda la familia menos Tula, huyen de Guadalajara, o sea, huyen porque estaba muy mal visto en aquellos tiempos, no es huir, sino abandonan Guadalajara. Bueno, pues ya lo tenemos, yo creo que esa película la hemos visto todos y sobre todo todos los guadalajariños, por el interés que supone ver esas escenas, esos exteriores que se rodaron aquí en nuestra ciudad. Bueno, continuamos con la figura del director. Pues mira, esta película también, también sufrió el tijeretazo de la censura, sobre todo en una escena en que Aurora Bautista se echaba desodorante en el sobaco con un picardía, si esto no lo vio bien tampoco la censura y la cortó. Otra también en el cementerio, cuando Carlos Estrada espera el cadáver de su mujer y aparece al lado de un cartel en el cual pone que se prohíbe el paso a las señoritas que no lleven de coro, que vayan en minifalda y tal, un cartel muy curioso a eso, también fue cortado. Madre mía, vaya pedazo de lupa que tenían los censores entonces, que finuilaban, a pesar de que algún que otro gol les colaron. Pero bueno, no es el momento de hablar de ello aquí ahora. Seguimos con esta revisión a la figura de Miguel Picasso en Guadalajara. Bueno, la película La Tiatula fue el gran éxito de Miguel Picasso y además era un homenaje a sus orígenes de Guadalajara, se estrenó en el Teatro Liceo en el año 1966. Fue un éxito total, con lleno en las dos sesiones que se hicieron, intervinieron las autoridades, intervino el propio Miguel Picasso, e igualmente asistieron los protagonistas de esta película y aparte de Carlos Estrada y de Aurora Bautista, también vino Lolisso de Villa, esa actriz tan inocente y tan maja que del cine español también intervino y fue la que más risas provocó en el público. Sí, desde luego una actriz que yo creo que enseguida reconocemos y que no se nos olvida. Bueno, más cosas en la sección de hoy. Pues mira, curiosamente hay una anécdota muy curiosa en Guadalajara y es que Miguel Picasso era mi amigo de Marlon Brando y Marlon Brando, pues antes de estrenarse la película El último tango en París, en Francia, le regaló una copia a Miguel Picasso. Y Miguel Picasso reunió a todos sus amigos en la casa de su madre con mucho sigilio, porque en aquellos tiempos esta película estaba súper prohibida en España, hay que recordar que había autobuses que salían hacia Perpiñán Sí, para ver el último tango en París. El último tango en París, con mucho miedo y con mucho sigilio, pues la vieron Miguel Picasso y sus amigos en estreno directo aquí en Guadalajara, antes de ser estrenada, como he dicho anteriormente, en París. Eso fue una anécdota que únicamente le han contado Miguel Picasso cuando se le nombró hijo adoptivo de Guadalajara y sus amigos, diciéndole que se le habían jugado. Se le estaban jugando porque si alguien hubiera dado un chivatazo, se había montado desde luego una grande. Desde luego, estreno, por supuesto, en España, y estreno previo a su estreno en París, madre mía, tremendo, tremenda la historia de Miguel Picasso. Eduardo, vamos a ir ya apurando un poquito, ¿qué más tenemos por contar de este pedazo de director? Miguel Picasso fue nombrado hijo predilecto en el año 1996 y al año siguiente ya le entregaron oficialmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con José María Briles Gallego, de alcalde, le entregaron el título de hijo adoptivo. E igualmente le prometieron que pondrían una calle a su nombre. Ha tardado, ha tardado en ponerle, pero no ha sido al final una calle, ha sido una glorieta, una glorieta que lleva su nombre, y es al final de la avenida Entre Peñas, justo cuando desemboca, que hay una glorieta donde parte otra calle que llega a la glorieta de la Guardia Civil, es decir, está, hoy de la Guardia Civil, no, perdón, de la Policía Nacional, está donde comienza la ciudad de La Raqueta, ahí tiene Miguel Picasso su glorieta. Estupendo, y también tiene ese premio del Festival de Cine Soledad de Guadalajara, que lleva su nombre, premio, Miguel Picasso. Muy interesante esta revisión, muy interesante haber recordado esa tía Tula, con esas anécdotas, tanto de la vida del director de la película como de la película en sí misma, y ya nada más que agradecerte. No sé si nos queda algo más que hablar sobre el personaje, o ya quedamos para la próxima semana. Ya quedamos para el próximo miércoles, es un placer estar contigo y con todos mis oyentes, y desde aquí, porque les mando un abrazo, porque me ven por la calle y me lo dicen, que me ven aquí, pues les mando un abrazo. Pues nos hacemos partícipes de ese abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo Díaz Pérez, y hasta el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!